En el campamento de pioneros Arnaldo Milian Castro, representantes de empresas, organismos y organizaciones de masas se reunieron para analizar la marcha de la atención a quienes viven en la zona montañosa del Guamuaya. Ante las máximas autoridades políticas y gubernamentales, los jefes de cada comisión expusieron los aspectos que hoy obstaculizan el desarrollo de la vida en el Lomerío. Alexandre Corona Quintero, gobernador en Cienfuegos, insistió en la necesidad de impulsar la construcción de viviendas e indicó revisar ese aspecto, pues el estado financiero de la provincia es favorable para ello. Quienes representan este organismo en Kumaneagua realizaron el compromiso de ver directamente el estado actual de esta problemática. También aconteció la revisión de la cosecha cafetalera y los elementos que hoy pueden impedir que inicie la misma de forma satisfactoria. Omar Bermúdez Sánchez aclaró ante la miembro del Comité Central, Marídez Fernández López, los recursos que dispone y las variantes que emplearán para el acopio y beneficio del cerezo. En otro orden, indagaron en la distribución de leche, alimentos y productos normados hasta las comunidades de la montaña y discutieron las variantes para fomentar la cría de ganado y los aspectos que limitan la llegada en tiempo de la leche para los niños, los pacientes con dietas médicas y las embarazadas. En ese sentido, el gobernador mostró especial atención, pues uno de los programas con mayor preocupación en las montañas. Más adelante, analizaron las cuestiones medioambientales, como la situación de los residuales en algunos sitios. De igual manera, acordaron revertir la situación en comunidades como Charco Azul, Plan Semilla y el Centro Mixto Educacional Armando Mestre. Otro aspecto que debatieron fue lo relacionado con los proyectos de desarrollo local que ya están en marcha en Cumanayagua, como el de la Cueva Martín Infierno y las Cascadas El Purial. Para el cierre del control en las montañas y en Fuegueras, la primera secretaria del partido indicó revisar los aspectos que hoy puedan estar pendientes de solución para de esta forma mejorar la vida de quienes habitan en sitios apartados del Lomerío. Guillermo Martínez López, Noticur.